muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a seguir con la serie de lanzamientos en este caso los lanzamientos de enero del 2022 un nuevo año un nuevo año que va a venir cargado de lanzamiento aunque este primer mes de enero es bastante flojito ya que para mí el principal y más destacado el nuevo digamos es el de pokémon vale aunque hay algunos que otros más que os lo voy a decir ahora por supuesto pero viene un año muy cargado de contenido muy cargado de vídeo de análisis y de varias cositas que ya os contaré en el nuevo vídeo que vaya a publicar así que nada os dejo con los lanzamientos y espero que los disfrutéis adiós el mes de enero lo comenzamos el día 13 con el lanzamiento de anacrucis un título que viene de la mano de strike bombay en anacrucis tendremos que repartir tiros con amigos como sucede en left for dead and blood for blood pero nuestros enemigos serán alienígenas este shooter multijugador en primera persona estará disponible en xbox one en xbox series y pc a través de sting y epic game así como en xbox game pass el día de salida para todos los que estén suscritos a este el 20 de enero llega puperazzi estamos ante un pokemon snap pero de perros y mascotas básicamente tendremos que fotografiar a nuestras mascotas y darle una puntuación toda una delicia para disfrutar estando de salida en el xbox game pass aunque también podréis disfrutarlo en pc el 20 de enero también tenemos wing jammer 2 de la editora y desarrolladora dotemu 25 años más tarde lanzarle discos voladores a tus rivales sigue molando tanto como antes secuela del clásico de culto para neo geo wing jammer wing jammer 2 es la mezcla perfecta de lo que tanto te gusta del juego clásico y mecánicas totalmente nuevas en el arcade deportivo futurista estará disponible para nintendo suite playstation 4 xbox one pc y google esta día y a través de la retrocompatibilidad en playstation 5 y xbox series x y también se viene de salida en xbox game pass el 20 de enero va a ser una absoluta locura también tenemos tom clancy rainbow sick extraction es lo nuevo dubisoft es un videojuego de acción y primera persona es una entrega de la saga tom clancy rainbow six los operadores de élite se unen ahora para enfrentarse a un enemigo común una amenaza alienígena altamente letal conocida como los arqueanos no hay incursión igual en este trepidante shooter táctico en primera persona para tres jugadores que puede volverse a jugar con facilidad cuanto más lejos te infiltras en la zona de contención mayores serán vuestras recompensas pero también habrá mayor riesgo tendrás que salir vivo para reclamar tu botín en definitiva un shooter looter en el que el conocimiento la cooperación y el enfoque táctico serán tus mejores armas contra esta amenaza mortal el juego sale para todas las plataformas destacadas salvo para nintendo suite y en el canal probablemente lo jugaremos en pc el 28 de enero tenemos un charted colectivo en el canal de la zona 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 y selección legado de los ladrones y ese分享 de fondo incluye las laureadas aventuras para un jugador que ofrecen un charted 4 el desenlace del ladrón y un charted之 el legado perdido remaster izadas con gráficos mejorados mayor velocidad de fotogramas y un increíble nivel de detalle para consola playstation 5 si tienen la versión anterior podéis hacer con ésta por diez euros solamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!